Oh, blanca Navidad, llega y nos alegra el corazón En los sueños hay calma, bondad en las almas Y el mundo se llena de ilusión Oh, blanca Navidad Eres una sublime inspiración Recordar tu infancia, volar Al llegar la blanca Navidad Oh, blanca Navidad Sueños y con la gente alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca Navidad Eres una sonrisa y un cantar En los sueños hay calma, bondad Al llegar la blanca Navidad Al llegar la blanca Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Para ti Sueños hechos en realidad Feliz Navidad Feliz Navidad